Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Doki Doki Awakening Problem Y sean nuevamente bienvenidos a su canal Muy bien, el día de ayer se subió el nuevo video de este mod llamado Corrupción Extrema, todo se murió hoy gente Si recordaremos el episodio Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, estaba revisando las estadísticas de mi video Aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde Y me estoy destacando de algo Me llegó la notificación de un nuevo suscriptor al canal Y no lo podía creer cuando lo revisé Nada más y nada menos que se suscribió Lugia Falcon El creador o creadora Para especificar, no estoy muy seguro de esto Pero es el creador de dicho mod que estoy jugando Y la verdad me dio mucho gusto Me puse feliz cuando me di cuenta de que el creador de un mod de este gran trabajo se haya suscrito a mi canal Y si haya tomado el tiempo de escribirme un comentario o algo por el estilo Te lo aprecio mucho Así que, mandaré el siguiente saludo para Lugia Falcon Creador del mod Y gracias por tu aporte, por tu apoyo y por tus comentarios hacia el canal Este tipo de comentarios O los comentarios que me deja la gente Me hace sentir mejor Y me hacen querer seguir subiendo más y más episodios de esta fabulosa serie Así que no hay mucho que no pueda negarme Vale Ok, sigamos con el juego Veamos dónde nos quedamos Ay carajo Ah sí Aquí nos quedamos Odio pensar Odio estar pasando por esto Wow Sayori no responde ni una sola de mis llamadas Todos terminaron cualquier tipo de contacto Yo Es difícil asimilar que estoy dentro de mí De un mundo Wow, está altísimo Está altísimo Ya no necesito más malditas pruebas Se ha terminado ¿Para qué seguir leyendo? Pueden pudrirse los malditos poemas Ya todo se debe acabar Wow Así que estamos en una especie de línea alterna O no sé Pero Esto se puso bien depresivo Y Mónica Ella dijo que las demás chicas iban a morir Es que yo ya me imaginé que se iba a proscribir como en el guión predefinido del juego original ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Quién en su sano juicio quiere hacernos sufrir? Me estoy mareando Esperen, pasó una línea rápida No la mire En serio, esto está Ah, ok Yo Wow, algo pasó Debo calmarme Tomaré un vaso de agua Esto me ha pasado antes Ahora sé por qué ocurre Empiezo a sudar Mi respiración es más rápido de lo normal Eso es lo que me provoca Después de todo, si estoy en un juego ¿Por qué puedo sentir? Estoy completamente seguro de que ahora tengo más nauseas Incluso soy consciente de mis pensamientos Eso puede ser un juego Ok, al parecer MC ya está en acorde a lo que está pasando Ya sabe que es un juego, ya tiene conciencia No tengo ninguna otra manera de comprobarlo Esto es un desastre Ya es demasiado tarde Siempre es demasiado tarde Supongo que este es el momento en el que Hago nada Ah, mierda Debo sacar esto de mi mente Mientras más tiempo pase A pensar sobre el problema De una manera muy negativa Estamos dentro de un juego Estamos dentro de un juego Debería investigar sobre ese tema Es imposible crear conciencia dentro de un juego Que hace diferente este de los demás Que este es uno de los mejores mods que he probado Eso lo hace diferente Quizás soy una inteligencia artificial del montón Bueno, hay muchas teorías No Eso solo nos torturaría Quizás debo hablar con Mónica Ella claramente tiene más tiempo con nosotros aquí ¿Cuál es su razón para no odiar este lugar? ¿Motivos? Lo que sea me puede servir Solo Tendré que esperar a la mañana Solo mañana Yo pensé que iba a decir solo Mónica Ok, ahora las perspectivas se ayudan y genial Hasta que hay un cambio de personaje Debo admitir que los Gia Falcón se las ingenió tanto con este mod Que ahora ya puedo hacer cambios instantáneos de perspectiva Haría puesta a los ojos de cualquier personaje Pero en sí me hubiera gustado que hubiera aplicado para los demás personajes también Me hubiera gustado Con Sayori y con MC Están los cambiendo Pues sí está genial Sigamos Scratch Rompió algo O se cayó Esto no sirve Scratch Nada de esto importa ya Ah, ok Está rompiendo cosas Puedo acabar con estos dibujos ahora mismo Cada uno de mis dibujos ha sido destruido Los pequeños trozos están sobre mis manos Cada dibujo representa algo especial en mi antiguo club Todo este tiempo ahora está en trozos No sé por qué me importa tanto si ni siquiera es real Ya, nada, ya, nada lo es ya Nunca tuve la oportunidad de ser feliz a los demás Mi tiempo se ha terminado Ahora todos me odian Todos Me recuesto sobre mi espalda Lentamente cierro mis ojos Disfruté el tiempo con cada una de mis amigas Adoré nuestros tiempos juntas Soy tan egoísta por disfrutar estos momentos Ellas seguramente estarán cansadas de mí No soy más que un estorbo Soy una persona débil y sin valor Ahora Se ha acabado ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para finalmente obtener paz? Dentro de este lugar nunca tendré paz Si tan solo hubiera pasado más momentos con Arriel Estoy segura de que él De que lo que él está ¡Ah! De la madre Estoy segura De que él lo está pasando tan mal como yo Sin el cambio Él tiene motivos para estar feliz Él ha tenido la oportunidad de pasar tiempo con las demás Mientras Mientras a mí me olvida Mis ojos están nublando A pesar de tenerlos cerrados Puedo sentir unas pequeñas lágrimas Ah, ya va Bueno Parece que sí le afectó el cambio Yo puedo Yo Debo tomar papel para limpiarlo Todo se está cayendo en pedazos El mundo decidió que hoy quería verme sufrir Ay, no es cierto Ya no me importa llegar tarde a la escuela No hay ninguna razón para salir de la cama ¿Qué debo hacer cuando soy completamente inútil? Las personas desperdiciarían su energía y preocupación en mí Ay, no Es parte de Rhinx Club y del juego original Bueno Para los que hayan jugado a Rhinx Club Ese modo es 10 veces más depresivo que esta parte Y se los aseguro Muy depresivo Es en base de todo el juego original Pero Contiene los diálogos que Sayori Por lo general está pensando Y vaya Si son muy intensos de tomar No quiero que nadie lo siga haciendo No para Alguien tan insignificante como yo Todos mis pensamientos Empiezan a tomar sentido El tiempo se ha acabado El tiempo que ha pasado Me ha ayudado a darme cuenta De que nunca estuve equivocada ¿Puedo tener pensamientos felices? Pensamientos felices por mi cabeza Es lo único que necesito ¿Pero por qué no puedo conseguirlo? Parece que cada gota de felicidad es eliminada de mi cabeza Ya no son metáforas Estoy pensando que literalmente es así Ya no tengo suficiente control de mi cuerpo Siento que alguien manipula cada uno de mis movimientos ¿Qué tal si este mundo está diseñado para hacerme sufrir? En la mayoría de los mods Si supieras, Sayori Mis únicos motivos para seguirse han ido ¿Para qué seguir siendo felices a los demás Si en algún momento todo se acabará? ¿Para qué hacer amigos? ¿Para qué comer? ¿Para qué? Nada Ya es de noche Pero no quiero dormir Tendré pesadillas Pesadillas de nuevo Y yo Mis lágrimas corren por mi rostro Tengo miedo Abrazo mi peluche suavemente Yo quiero ser feliz Quiero imaginar que esto es una completa mentira No me importa si esto acaba conmigo Solo no quiero que a mis amigos les ocurra nada Quiero que ellos estén bien Quiero que ellos sean felices Quiero que Ashley sea feliz Las lágrimas no paran de salir Siento un profundo nudo en el estómago Cada que cierro los ojos veo un tono rojo Y miles de pensamientos acompañados Pensamientos que solo han hecho ruido en mi cabeza sin ningún tipo de sentido Yo necesito salir Tomar aire Eso funciona No es así Mi voz tiembla Solo necesito Llevo poquito tiempo de grabación El aire es frío Mis dedos se están entumeciendo El resto de mi cuerpo se empieza a sentir igual No me importa No volveré a casa para algo para cubrirme Sintiendo dolor es la única manera de pagar mi castigo No me convences con las cosas de Reins Club otra vez Por no haber sido tan útil todo ese tiempo No me importa que sea tarde No me importa que algo mal ocurra ¿Qué más da si un día simplemente no vuelvo? A nadie le importaría A nadie Yo ¿A quién quiero engañar? Irme solo preocuparía innecesariamente a los demás No quiero eso No quiero causar más problemas de los que tenemos ahora Puedo seguir mintiendo Seguir mostrando mi habitual sonrisa Solo Asriel sabe sobre eso Pero necesito que tampoco sospeche Debo irme antes de que alguien note mi presencia El aire frío rosa mi cuerpo Mis brazos están descubiertos al igual que mis piernas Empiezo a perder la sensibilidad Pues pues ¿Qué tan helado debe estar afuera? Le puedo creer que esté en una camisa De manga corta y en unos shorts Pero ¿Qué tan frío debe estar? A diferencia de lo que imaginé Sentir frío no me permite pensar nada Eso me beneficia Una vez tomé este camino Las pesadillas seguían presentes Llegaban sin previo aviso Solo para torturarme Yo Debo seguir mi camino Llegar a algún lugar No importa donde sea Caminar me está ayudando demasiado Ah Si me lo imaginé Todo el Rains Club está aquí ya Ya es parte del Rains Club Ah está Si pueden escuchar el tema De fondo Le subiré volumen para que lo miren Para que lo escuchen ¿Ven? El mismo Rains Club está aquí básicamente Yo puedo descansar aquí Mirando por las bardas Puedo notar lo lejos que está mi casa Es tan pequeña Apenas perceptible Ojalá existiera una manera De hacer lo mismo con los problemas Alguna manera Alguna manera De hacer que sean tan pequeños Como mi hogar Ahora mismo Yo soy más pequeña que mi hogar Un simple Punto diminuto en el mundo Todos somos un punto diminuto en el mundo Mi existencia no beneficia Ni perjudica de ninguna manera Ni siquiera un pequeño porcentaje De la población sabe sobre mí Es otra prueba de que no soy importante De esta chica Solo estoy siendo Solo estoy Solo estoy Gastando recursos Que alguien más podría necesitar Sería Solo estoy Gastando recursos Pero bueno Se hace la traducción Lo mejor que se puede No crean que es mi primer tropiezo En otros videos Ya he tenido uno que otro tropiezo Pero La traducción No es algo sencillo Que se pueda hacer Ni mucho menos La elaboración de un mod Se batalla bastante Pero bueno El aire empieza a ser Más frío que antes Mis dientes castañean Mi cuerpo Se está Haciendo movimientos bruscos Ok Ahora está temblando Bruscamente Ahora estoy más pálida Pues qué tan helado Debe ser las noches en Japón Qué tan helado debe estar Cielos altos Hago sueño aún Que son las 6 de la mañana Y se me ocurre levantarme A esta hora Bueno me levanté las 5 Y se me ocurre grabar esa hora Pero bueno Este No creo que en Japón Este haciendo No sé No creo que pasen de De unos 4 grados 5 grados No creo No menos cero No menos cero Estaría nevando básicamente Pero pues Para que esté suficientemente helado Yo le calculo No sé Unos Que esté a unos 8 o 6 grados Máximo Pero pues tampoco Yo he estado afuera Esas horas Y con esas temperaturas Y créanme No hace tanto No está tan helado Oh se pone chilo Solo se te olvidó la temporada Solo se te olvidó la temporada Y aparte según tú dijiste que no volverías con algo para cubrirte No puedo El dolor persiste Si tan solo Y me intento volver a casa A casa colapsaré en cualquier momento Solo estaré aquí Sola Nunca le había puesto atención al cielo a esta hora Ok La mayoría está descansando Como para poder apreciarla Cada noche la luna está ahí Brillando Brillando intensamente A pesar de no ser vista por nadie Ella sigue brillando Su luz hace lindos reflejos en el agua Los cristales muestran toda su belleza Su atenuada intensidad permite ver el resto de la constelación Lindas estrellas por doquier Lo más lindo siempre está afuera Afuera está la felicidad Nosotros nos damos demasiado autoimportancia Pensando que tenemos una posición privilegiada en el universo Cuando realmente somos un pálido punto azul Vaya Dijo algo súper intento Pero a la vez cierto Ahora sí Se las ingenió con Con un verso que ella ha escuchado o leído Un triste y punto pálido Solo ok Me arrepiento de haber dicho eso Y espero que puedan disculparme por ese ruido Es que están empezando a abrir la tienda Una especie de tienda Que está a un lado de mi casa Y pues Bueno Son como las 6.30 Y a estas horas ya debería estar abierto Pero como abre temprano Cierra temprano En fin Sigamos con el moto Encerrados sin ningún fin Encerrados en un juego Encerrados sin llegar a esa felicidad Que prevalece afuera Wow Ahora sí Ya llegó ¿Por qué tanto odio el mod Rhinx Club? Bueno no lo odio Pero Es el más triste Que he jugado Ya ni Exit Music con el final Sayori No vengo a hacerte daño Solo quiero ayudarte con esto Ya no deberías haber problemas Solo estamos repitiendo la historia Vas a estar bien Te prometo que vas a estar bien Vas a estar bien Esos screens Esos screens De la nada No 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 por favor detente Quiero irme Quiero irme de aquí El dolor me está acabando Quiero estar en casa para siempre Quiero sentirme bien Olvidarme de todo Todo Puedo tirar toda la basura Solo quiero un poco de paz Yo no te estoy haciendo daño Parece que no puedes escucharme Sea lo que sea que estés pensando No es real No soy yo No soy Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices Todo el tiempo Estoy a punto de llegar a casa Quiero descansar Quiero imaginar que esto solo fue una mala pesadilla Solo por favor Déjame en paz Estoy tropezándome topamente Las ramas de los árboles hacen heridas en mi cuerpo Ya no me importa nada Estoy dejando manchas de sangre por el suelo Wow Mi ropa también se está manchando Las lágrimas no paran de salir Nada de esto estaría pasando si solo yo no existiera No tengo ningún propósito Soy amable y el único que recibo esta altura Solo quieren verme sufrir Ok Yo tal vez le sugiero que aplique la inversa ¿Qué tal si actúa mala para recibir buena compañía? No existen los pensamientos felices No hay nada feliz dentro de este mundo ¿Para qué? No estás recibiendo mi mensaje correctamente El guión te hace pensar que estoy diciendo cosas terribles Es mi única oportunidad No quiero que nada malo te ocurra No quiero que pienses que estás aquí para ser torturada Estás equivocada Solo es un producto de Wow Pensamientos felices Y pensamientos nubes de lluvia Se ha terminado Estoy aquí Estoy aquí Pero ¿Por qué no me siento bien? No quiero dormir para revivir esas pesadillas de nuevo Si dependiera de mí me iría ahora mismo De este universo Voy a ver si puedo repetir aquí Ok 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 Sí, repitió todo del Rhymes Club Aquí está Quiero llegar a casa Mónica me hace daño Todos me hacen daño Yo sé cómo ser feliz a todos Estaba equivocado con las hojas Lo pensaría en ello otra vez Ahí está Ven Lo de la soga El Rhymes Club aquí Pensamientos tristes Grandes nubes de lluvia Ok Aquí está diciendo Rhymes Club Pensamientos tristes Pensamientos tristes Grandes nubes de lluvia Pensamientos tristes Grandes nubes de lluvia Sabía que Era el Rhymes Club de nuevo Oh, bueno Si dependiera de mí Me iría ahora mismo de este universo Ya no puedo tolerar todo lo que me ocurre Yo Quiero estar bien Pensamientos felices Pensamientos Felices Esta caja musical me ayudará Ahora mismo Ninguna persona puede saberlo Solo un objeto material Lo que sea que me ayude a sentirme bien Bastará Aunque no funcione Aunque Aunque no funcione Sé Que debo escucharlo Giro lentamente la cuerda Para reproducir la melodía De la caja musical Ok Es el tema que escribe Mónica No 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 Ok Ahora que está pasando Esto ya se está perdiendo de control Ay Dios mío No sé que va a pasar Si digo que sí Pero Estén preparados o no Siempre seré tu pequeño rayo de sol Sayori Qué raro Puedo jurar que Ya he completado Solo una Una vez Esta parte del mod Pero nunca había leído Ese poema Ahora estás en la perspectiva De MC Ok Ya regresé a ser Mi yo habitual Excelente Cada día que pasa Me siento más preocupado Por la advertencia Que nos dio Mónica Saber que podemos morir O salir lesionados Me provoca Dauces Lo siento por la bostezara Tengo sueño No quiero preguntarle De qué manera moriremos Si es que lo sé Claro En cualquier momento Nos puede ocurrir algo Si estamos condenados A seguir un guión No sé si afectará La forma en la que veo Las cosas ahora No sé de qué forma Afectará a las demás chicas Creo que simplemente Me quedaría aquí Estoy más seguro Si no salgo No iré al club Me imagino que instantáneamente Voy a Sí Ya sabía Pues No Supongo que no tengo Otra alternativa Todas las chicas Tienen su distancia Natsuki parece estar leyendo Mónica está evitando Cualquier contacto visual Yuri está temblando Extrañamente Y Sayori No está aquí En casa No me sorprende Bajo las circunstancias En las que estamos pensando Pero si yo fui arrastrado aquí Ella debería pasar lo mismo Sinceramente Me preocupa demasiado Yo debería Salir y buscar a Sayori Sí Ya no puedo perder el tiempo aquí Ella claramente está en problemas Su salón de clases Será el primer lugar Donde buscaré Teniendo esperanzas De encontrarla a salvo Sayori Ah Ella no está aquí Ella permanecerá aquí De vez en cuando No conozco otro lugar Donde ella pueda estar Pero pierdo Cualquier tipo de esperanza El pasillo está muy solo Es muy inusual Ya que siempre hay estudiantes Perdí la noción de tiempo Volver Voy a volver Esto parece Completamente abandonado Normalmente hay estudiantes Charlando Me siento tan solo Esto me está provocando Ansiedad Solo noto la presencia Del aire Sayor Esto es muy repentino Se fue muy rápido Voy detrás de ella Intentando alcanzarla Estaba detrás de ella ¿Cómo entro al salón Del club tan rápido? Estoy muy nervioso Pero sin pensarlo Entro al salón Sayori Yo estaba Ella no está aquí Todas tienen mi atención Y necesariamente Hice una escena No puedo preguntarle a Mónica Qué ocurrió El clóset se ve diferente Este es un lugar Excelente para esconderse Me dirijo ahí Solo escucho una respiración exhaustiva Claramente Sayori está detrás Sayori Ya puede salir de ahí No recibo respuesta Algo está pasando Entonces Tengo que entrar y sacarla ¿Qué está haciendo esta muchacha? Hasril Por favor Sal de aquí Todo está bien No hay necesidad De preocuparse por mí Podrías estar Con otra chica En su lugar Deja de gastar Energías en mí Todo está bien Estoy sonriendo ¿Ves? Sayori ¿Tú qué demonios Estás diciendo? Es obvio Que no estás bien Puedes confiar en mí Puedes contarme Lo que sea No me importa Qué tan difícil sea Quiero ayudarte De cualquier manera Si piensas que eres una carga Estás completamente equivocada Hasril Sigo teniendo un bate Balanceándose en mi cabeza Nada está claro ya Yo estoy bien Yo siempre he estado bien Ay Dios mío Se está poniendo súper creepy esto Todo está más claro ahora Entiendo cómo se sienten los demás No me quiero matar Pero dejaré a que la muerte Me lleve si llega Solo déjame sola Yo quiero estar sola Antes de que mi cabeza Empiece a formar malos pensamientos Tienes a las demás chicas Yo no soy nada En comparación con ellas Tienes más posibilidades Con ellas que conmigo Ya puedes dejar De preocuparte por mí Yo ya no me siento con vida Ayer estuve hablando con Mónica Ella intentó manipularme otra vez No consiguió nada Intentar convencerme Con cosas buenas Ya no sirve No está leyendo No está leyendo Esos screamers Llegan así de la nada Más screamers No ¿Qué está pasando? Ay estúpidos animales No se callen Está leyendo mis datos ¿Qué está haciendo? ¿Estará leyendo mis datos? No, no creo Wow, ya Wow ¿Qué está pasando? Wow Hay sangre en todas partes Todas las chicas están haciendo Alguna actividad distractora La tensión está en el ambiente Falta un cuarto de hora ¿Qué pasó? No Un poema nunca se acaba Solo deja de moverse No Es el poema Sal de mi cabeza No puedo creerlo Falta un cuarto de hora Para terminar la ascensión hoy Insisto Disculpenme por los ruidos No he tenido No No tiene sentido quedarnos aquí Pero por alguna razón Siempre esperamos hasta la última hora Para salir Nadie Nadie tiene las aguas Para recoger sus cosas Y largarse Estar en silencio Por más de dos horas Es agotador Al parecer a Mónica Significa Ser rechazado Instantáneamente A acercarme Perdón Natsuki solamente está leyendo manga Creo que puedo hacerle compañía Me dirijo a su Arriel Te estaba esperando Has pasado demasiado tiempo Con los demás Que te has olvidado de mí ¿Qué no era yo tu favorita? No es cierto Ahora es parte del guino original Lastimas mis sentimientos Sonris No hay problema A partir de ahora Seré solo tuyo Después de eso Ya no querrás estar con nadie más Permitime que te adentres En mi torrente san niño No puedo creerlo No suena maravilloso Experimentaremos juntos Nuevas sensaciones Puedes alejarte De la perra de Mónica He notado que pasas Mucho tiempo con ella ¿Habrá pasado tiempo con Mónica? No sé No me había dado cuenta ¿Me pueden explicar la parte En la que estoy pasando tiempo con Mónica? Ustedes dos Se han divertido mucho juntos ¿No es así? Te divertirás más conmigo Ok Esa parte puede agarrar un doble sentido Así que no se les den ni idea Habías pensado en leer con Natsuki ¿No es así? Soy yo Por un segundo se le movieron los ojos Puedes olvidarte de infantilerías Y en su lugar Juega conmigo No sea la mejor Finalmente he llegado en el momento Nunca me sentí tan bien en mi vida El solo estar contigo Es un placer mucho más grande De lo que puedo imaginar Soy adicta a ti Se siente como si Fuera a morir Si no respiro el mismo aire que tú Ok El guión original Bueno El guión con el script roto ¿No se siente bien Tener a alguien Que pueda preocuparte Que le preocupes mucho? Me lo imaginé Repitió el guión original Estaba repitiendo ¿Qué son esos sonidos de fondo? Son como Fuertes exhalaciones Ya no me importa más Tengo que decirte Estoy locamente enamorada de ti Se siente como si Cada centímetro de mi cuerpo Cada gota de sangre Dentro de mí Gritará tu nombre Ya no me importan Las circunstancias Seré yo Quien te lleve al mundo real Ok Ahora se está reproduciendo En reversa la música Por favor Asriel Solo nota Cuanto te amo Te amo tanto Que incluso me toqué Con la pluma Que te robé No me jodas El guión original No 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 Recordé Esta parte Que tantas náuseas Me dio Ay Espero que no hago Lo del cuchillo Otra vez Solo quiero abrir Tu cuerpo Y reptar dentro ¿Qué? Ay Dios mío No Es el guión original Espero que no Haga lo del cuchillo Otra vez Te quiero todo Para mí Solo seré Solo tuya ¿No suena perfecto? Dime que quieres A mi amante ¿Aceptas mi confesión? Bueno Al parecer Tengo tantas opciones De no Que no sé Cual elegir Ay no Lo del cuchillo Otra vez ¿Qué es esto? ¿Mónica? ¿Qué fue lo que me Que carajos Acaba de pasar Uh ¿Qué fue eso? Escuché un golpe seco ¿Qué? ¿Qué se está rompiendo? ¿Se está rompiendo algo? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 Lo que tanto He querido evitar Volver a repetir Tanto que evité Ver esto De nuevo La pensé dos veces Para jugar el original De nuevo Para repetir esto No Saltaré toda esta parte Porque ya me la sé Esta parte no Me adelanté mucho Lo siento Ok Lamento que hayas tenido Que ver eso En serio Lamento mucho Que hayas tenido Que volver a verlo De nuevo Intenté evitarlo A toda costa Pero no puede ser Nada al respecto Incluso Si no lo estás viendo Ahora Ella se está desvaneciendo Hay que evitar Cualquier tipo de contacto Antes de que nos Corrompamos también Juré que nunca Volvería a pasar Esta vez No fue mi decisión Me odio Me odio Por haber alterado A Yuri Me odio Por haberle deseado esto Es mi culpa De que estemos Pensando esto ahora No quiero seguir aquí Ayúdame Por favor Ayuda A todas las demás Hasta que el club De ¿Qué pasó? Ah Si está Por favor Sea fuerte Ok No pude leerlo todo Era como el automático Las chicas Están muy ocupadas Haciendo algún labor Bueno En realidad Dejaron de hacer Cosas productivas Cuando se dieron cuenta De su realidad Debo admitir Que yo estoy En la misma situación Pierdes toda motivación Al saber que todo Puede acabar En cualquier momento Y más cuando Este momento No depende En absoluto De ti Mónica Está en su Ordenador Hace dos días Que nadie Habla con ella Fue bastante Fue hasta que Hace Un tiempo Que descubrí Su habilidad Manejando Códigos complejos Constantemente Voltea una dirección Aleatoria Observando algo Pero cuando yo Volteo Lo único que veo Es nada Sayori Ha estado Escribiendo En hojas En hojas Arrugadas Ella sostiene Lo que parece ser Una carta Y de vez en cuando Cuando la recarga En su pecho Ella no deja De llorar Su llanto Es silencioso Natsuki Está en una esquina Sin decir más Puedo decir Que ella Está durmiendo Quizás a ella No le preocupa Lo que estemos Pasando ahora Se comportó Indiferente El día Que Mónica Nos dio El aviso Pero Nada más Y mi gente Lastimosamente Lo voy a tener Que dejar aquí Porque ya voy a cumplir 40 minutos De reproducción Y en serio Tengo que hacer Muchas ediciones Bueno no muchas Pero tengo que hacer Ediciones de sonido Ediciones Crepulares Y edición Para el saludo Para mi querido Para nuestro Nuevo suscriptor Y bienvenido A la familia Darkness Logia Falcon El creador De Doki Doki O Woken in Problem En serio Admiro Estoy admirando Tanto tu trabajo Y me encantó La historia Y me encanta Cómo meten Los otros mods Y debo admitir Que la parte En la que dices El mejor mod Jugado de todos Los tiempos Es verdad Pero bueno Hasta aquí Vamos a tener Que dejarlo Si tengo una suerte El día de hoy Transmitiré En vivo Para que puedan Ver Ver Para que puedan Ver Cómo resulta El giro De este mod Me imagino Para que se acabe No sé cuánto camino Le falte Pero espero Terminarlo Porque quiero Probar los otros mods Quiero seguir Con MyScape Y también De una vez Relapse Quiero probar Relapse O si no A los chapters Dicen que ese Es bastante intenso No sé Yo veré Después Cómo me tratan Por el momento Me despido Bye muchachos Y tengan un excelente día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!